Somos seis integrantes, comenzamos a trabajar en lo que es la escuela municipal. Nos prestaban el espacio y las máquinas, hasta que tuviéramos máquinas para poder trabajar afuera de la escuela municipal. Estamos trabajando de lunes a viernes por la mañana y hay uno de los días, siempre una vez por semana, viene una capacitadora a darnos una capacitación para poder avanzar en los aprendizajes que por ahí algunas tenemos y otras arrancaron de cero y que ya han avanzado un montón. Arrancamos haciendo camisolines, botas para el hospital cuando arrancó la pandemia, que había mucha demanda y por ahí desde el municipio les costaba conseguir. Entonces nos vieron a nosotros para que nosotros les confeccionemos esas cosas y a ellos les iba a quedar más cómodo porque estaban más cerca. Después nos fueron enviando telas y cosas para que trabajemos. Hicimos remeras para vender por fuera del municipio, remeras, calzas. También trabajamos para el municipio haciendo todo lo que es ropa de cama para el geriátrico que inauguró acá en Beruti. Y después también hicimos por nuestra cuenta, digamos, todo lo que era chaquetas para la escuela, para el jardín. Ahora empezamos con barbijos, así que no, trabajar estamos trabajando bien. Arrancamos en la escuela municipal porque no teníamos un lugar físico donde arrancar. Además, tampoco teníamos máquinas para poder empezar y nos prestaron las máquinas que se usan para el taller de corte y confección en la escuela municipal. Como justo que estábamos en pandemia no había clases en la escuela municipal, así que las podíamos usar sin problema. A fines de año ya nos pasamos para acá, que nos cedió el lugar del municipio y ya fuimos, dos máquinas nos prestaron. Porque desde la producción están tratando de conseguirnos máquinas que ya sean de nosotros. Porque ahora solo una máquina tenemos que es propia, las otras están a modo de préstamo hasta que podamos conseguir o poder adquirir máquinas de nosotros. Ahora estamos viendo para arrancar con toallones, porque también nos habían pedido para el geriátrico toallones. Así que vamos a ver si ya arrancamos, como arrancamos con las sábanas, también con los toallones, juego de toallas y toallón. Que por ahí también nos han pedido en el pueblo, gente que nos conoce, nos ha pedido que hagamos para vender. Tenemos demanda de productos. De la caja que vamos haciendo, de lo que vamos vendiendo, una parte la destinamos a seguir comprando cosas como hilos, o sea, reponerle el material que vamos gastando. Y otra parte la vamos dejando siempre en caja por si surge algún inconveniente con una máquina, porque por ahí o hay que hacer un servicio o algo, o comprar agujas, esas cosas que precisás siempre. La cooperativa se llama Ilvarando Sueños. Fue un nombre pensado por una de las compañeras y como estuvimos todas de acuerdo, quedó. Y estamos muy contentas porque nunca pensamos que iba a ser tan grande el proyecto y que íbamos a tener tantos clientes que nos estén pidiendo cosas para hacer y que la gente queda contenta y nos siguen pidiendo cosas. La verdad que es muy bien. Trabajo tenemos cuando era una situación tan difícil para todos.